El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, supervisó los trabajos en la construcción del distribuidor vial en Avenida Ciervo de la Nación. Esto es para mantener una comunicación constante con los vecinos del lugar y también conocer de primera mano que las empresas están cumpliendo con el compromiso de avanzar rápido en esta obra. Acompañado por funcionarios municipales, el alcalde revisó el desarrollo de la obra y confirmó que en el lugar se encuentran trabajadores de diversos puntos de este paso vehicular realizando tareas específicas. Una transmisión en vivo que realizó el alcalde y que habla de los avances en esta obra. Pero también quiero mostrarles que ya se están instalando las traves en la parte de arriba. Ya se instalaron tres traves en esta semana y el compromiso es que en estos días se instalen las cinco de este tramo y bueno, pues lo que nos comentan los ingenieros es que en el patio en donde se están colando las mismas, en donde se están construyendo, porque ellas se hacen en otro lugar y luego se traen en esas plataformas como la que tenemos aquí atrás, ya están hechas. La gran mayoría de las traves que se van a ocupar aquí les llaman ballenas o traves. Bueno, ahorita se está colocando esta tercera. Están en la maniobra, como pueden ver ahí, las grúas de este lado y la grúa de aquel lado para poderla instalar. Y bueno, pues decirles que hemos hecho el compromiso, ratificado el compromiso con los ingenieros que ahora se ve. Ahora sí se ve movimiento, ahora sí se ve maquinaria, personal, que se está avanzando en varios frentes. Entonces, por ejemplo, en la parte de atrás hay una máquina, esa que ven ahí, en donde está perforando para poder poner pilotes como este que tengo atrás y en donde se están poniendo las vigas y del otro lado que se está haciendo el talud de arranque del puente. Se está trabajando en varios frentes para poder terminar. Yo he ratificado el compromiso con los ingenieros y la constructora que nos comprometimos con ustedes de que en cuatro meses está terminada la obra. Bueno, cuatro meses menos una semana, porque eso lo dijimos la anterior semana. Vamos a seguir trabajando, voy a seguir viniendo, no vamos a quitar el dedo del retrol y así en la obra vamos a lograr que se construya más rápido y que Morelia brille. ¡Gracias!